ella tenía la maña y se llevaba a la niña mira niña yo tengo 6 entonces yo le llamo la atención ya no se apareció mi casa como dice que yo la quería violar a la niña no señora no señora yo estaba cerrando mi colmado en este instante usted con la vida entonces sí señor a qué hora fue me parece que eso fue como a las siete y media por ahí se fue apresado a las dos de la mañana se dice siempre yo estaba en mi casa entonces todo después entonces donde fue en el barrio san pedro en el barrio san pedro qué vínculo tiene con la niña no yo soy papá de ella pero tiene mucho tiempo viendo con ella yo de la niña la niña pues la hija tengo yo de que nació y para eso supone que hay una autoridad porque si ella no tiene nada porque yo nunca le puse la madre de la niña entonces la madre de la niña la madre de la niña no porque la mujer me ataquí fresa también yo tenía y yo estaba con ella yo no sé de qué porque yo sé que me trajeron yo estaba cerrando el colmado llegando a mi casa no sé no señora no señora no sé qué fue yo sé que yo llamé a la atención la mujer que yo voy a llevar yo que tenía la costumbre de llevarse a la niña a sacarle a pasear a mi pérez y yo la llamé a ella bien que no me dice que no hiciera eso que podía ver si fuera yo a la niña que agarra conmigo y ella fuera que me está acusando a mí el médico ahí también para la niña de cuatro años con mi diosalina se llama lo que más quiero en el en el mundo como el nombre suyo cuanto más llego bueno que no es usted yo soy de la mona de abajo eso fue que es la mona no no soy aquí en arriba yo tengo un colmado y la señora que está llegando y llegando y cenando mi colmado vea que ni tiempo me dio ni pañuelos porque cree usted entonces que han detenido a la madre de la niña a la abuela no porque la madre de la niña está presa en la si la estamos que la hemos creado y